¿De qué se trata? Leida Estrada, tú tienes todos los detalles. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dani. Un gusto saludarte a ti al auditorio. Un hombre fue sentenciado a 25 años de prisión, esto por el delito de homicidio calificado luego de golpear y asesinar a una mujer en el municipio de El Carmen, Nuevo León. Estos hechos ocurrieron el 30 de abril del 2019, cuando el acusado, identificado como Federico N., de 41 años de edad, estaba en una casa ubicada en la calle Vicente Guerrero, en el centro de El Carmen, junto a Rubén Omar N., quien ya se encuentra sentenciado, cuando privaron de la vida a una mujer tras golpearla y luego arrojarla a una noria. Pues estos hechos se cometieron ahí en el municipio de El Carmen, pero fue hasta el mes de diciembre cuando fue localizado el cuerpo de la mujer. Tras una audiencia, el juez adscrito a la investigación dictaminó 25 años de prisión al encontrar culpable al acusado, quien fue internado en un centro de reinserción social del Estado, donde además, como reparación del daño, también deberá pagar la indemnización por la muerte y gastos funerarios de la víctima. Este caso que ocurrió en el 2019 y tras una audiencia registrada este día, pues ya se da la sentencia de 25 años de prisión a este hombre por el delito de homicidio calificado. Agradecemos el reporte. De esta manera llega la justicia en este caso. Gracias, Leida Estrada. Buenas tardes. Buenas tardes.